Llegamos a la Navidad aquí en Aldea Financiera y tenemos un programa especial para ti. Una recopilación de las principales entrevistas, de manera que esta Navidad la puedas compartir con los tuyos y puedas tener un momento de reflexión y de conocimiento para que puedas ir planeando el próximo año que está por iniciar. Te agradezco de verdad que durante este 2023 hayas sido, ha sido, que hayas estado, que hayas comentado, que hayas participado en todos los contenidos de Aldea Financiera. Te agradezco muchísimo, te deseo que esta Navidad esté llena de felicidad para ti y los tuyos y comenzamos con este programa especial aquí en la aldea. Primero que nada tenemos que saber qué somos, saber dónde estamos parados y Jalisco tiene un potencial enorme para ser el Barcelona, el Cataluña de México. Entonces tenemos que mandar una voz muy clara que en Jalisco también hace aire, en Jalisco tenemos pensamiento, en Jalisco sabemos analizar las cosas profundamente, en Jalisco podemos proponerle a México un mejor rumbo y es lo que estamos pretendiendo hacer. Nuestras expectativas para cierre de año, porque recordemos que en el mes de diciembre siempre hay una pérdida... Si tienen a bajar. Tienden a bajar, ¿por qué? Por cierre de proyectos, por cierre de... Recordemos que nuestro estado tiene... es mucho de la agroindustria y ahí se termina mucho el tema de cosechas y ahí baja, hay una disminución y aproximadamente el promedio bajan entre 15, 20 mil empleos son los que tenemos. Entonces estimamos cerrar alrededor de los 90, 95 mil empleos generados, que es una cifra muy buena, que nos pone de los años históricos con mayor generación. En este año tuvimos varios meses, un par de meses, perdón, donde superamos la... desde que tenemos la medición de generación de empleos, superamos por mucho los promedios, los datos. Hay que abrirle campo en la vida a las pasiones, o sea, para mí el aspecto profesional, el ser abogado corporativo internacional, es una de mis pasiones, me encanta, pero también una de mis pasiones es escribir y uno de los aspectos importantes de mi misión es inspirar y acompañar a las personas a que descubran el sentido de su vida. Eso para mí me genera una adrenalina muy especial. Entonces yo diría un aprendizaje es de darle espacio a esas, lo que yo le llamo, carreras paralelas, porque pues si bien la mayor parte de mi día la absorbe el desarrollo de mi actividad profesional como abogado, pues tú lo conoces perfectamente, pero yo diría hay que darle esos espacios, y te decía un poco entre broma y en serio, de tu activísima agenda y de la enorme responsabilidad que como jalisciense te agradezco de tener a tu cargo esta secretaría y darte tiempo para este tipo de cosas que enriquecen, que aportan, pues tú me lo vas a entender muy bien de que vale mucho la pena desarrollar esas carreras paralelas en las que podamos invertir nuestros talentos en nuestras pasiones, que cuando tienen un sentido de trascendencia, pues se convierten en nuestra misión, Roberto. Yo soy tal vez el mejor fan de México que existe, y he pasado mucho tiempo, por más que una década, promoviendo a México en las afueras. Yo soy como un cheerleader, ¿no? ¿Cómo se me dice un cheerleader? Porrista. Porrista de México en Estados Unidos y en otros mercados, porque veo el talento que existe en México, veo la oportunidad, veo la capacidad, el talento humano y el sueño que existe acá. La verdad, hay mucha potencial, veo mucha potencial para México, y creo que como está pegado a Estados Unidos, al mercado más grande y más importante todavía, y por muchos años que vienen en el mundo, que México tiene una gran ventaja, hombre, de ser socio clave de Estados Unidos. Y esto no es un tema de soberanía o de política, es un hecho de negocio. Estamos hablando de, como dicen, geografía es destino. Los precios van a seguir subiendo, pero ya esperemos que no a un ritmo tan acelerado. Y ese va a ser la meta. Banco de México, el organismo autónomo que se encarga justo de luchar contra la inflación, tiene esta meta de que los precios en promedio no crezcan más allá de un 3%. Entonces, bueno, pues si estamos por arriba casi en el 8%, entonces sí hay un excedente que atender. Entonces, ese es, digamos, yo creo que noticia económica, todo se ha puesto de lado, se concentra en eso. ¿Por qué? Porque que los precios suban nos empobrece a todos, pero más a la gente que tiene menores ingresos, por supuesto. Y lo peor, decíamos, el tema de la comida. Pues si se concentra en alimentos, pues ahora sí que a las familias de menores ingresos, pues eso aprieta más, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el tema. Bueno, afortunadamente ya cambió su pendiente, todo este año se va a estar trabajando en eso. Y ese es, digamos, como la prioridad número uno, ¿verdad? Yo diría este año, 2023, es el año de terminar, bueno, pues por consolidar esta baja en la inflación. Y esperemos que no pase otra cosa que, pues que vuelva a descomponer, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. De este escenario. Yo veo un cambio muy importante en esa cultura empresarial. O sea, veo muchos institutos o muchas asociaciones, muchas cámaras que están haciendo muchas cosas. Vemos cámaras de comercio, vemos Comparmex, vemos diferentes cámaras industriales que están teniendo mucho trabajo en conjunto con las autoridades y están haciendo cosas diferentes que nos están llevando a mejores resultados. Entonces, sí veo que está habiendo un cambio cultural. Por supuesto, nos falta mucho por avanzar, pero vamos en la dirección correcta. Entonces, pues tenemos que empujarlo para que capitalicemos todas estas oportunidades. Cuando llegue el final de tus días, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y entonces ahí el empresario empieza a decir, pues me gustaría ser recordado como el don fulano que logró hacer esto y esto y esto. Y si hoy pasa, te ves así, no, pues sí o no. Y entonces empiezas a jugar un poquito con el tema. No sé si la palabra ego pudiera ser, pero de que conectes y que le dejes saber al empresario que no va a perder, es más, va a tener más tiempo para ir al club y va a tener más tiempo para ir al golf y va a tener más tiempo para viajar y además con mejores resultados, porque vamos a contratar a expertos que sepan hacerlo. Obviamente con los controles necesarios que rindan los informes para que el accionista, el empresario tenga la certidumbre y la certeza de que la cosa es fácil, no es. Pero tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo. Y de la mano de los expertos, ¿no? Sin lugar a dudas que sí. Un buen mensaje que yo daría a todos los aldeanos ahora sí que es, independientemente si son inversionistas o son empresarios de algún sistema de las cadenas de producción, pero que se pueden beneficiar de la atracción de inversión extranjera directa, es uno, que conozcan las empresas que están llegando, que conozcan las mismas bondades, que conozcan qué necesidades, por ejemplo, de proveeduría industrial tienen estas empresas que están llegando y a los inversionistas de capital, ya sea de equity o de deuda, sí que se empapen en el mercado institucional de los parques industriales. Uno, y ojo, que no se dejen llevar solamente por este sector como una moda, porque sí, en este momento, se encuentra lidereando todos los sectores inmobiliarios, pero es una amenaza que sea una moda y deben de entrar únicamente a los sistemas y vehículos financieros que den certeza jurídica y que no nada más estén dejando llevar por la ola, ¿no? Sino sí que evalúen bien las tesis de inversión a los desarrolladores que están empezando a construir metros cuadrados, que tengan una buena tesis de inversión, conociendo los fundamentales de mercado, pero también conociendo las requisiciones de las empresas que ya están evaluando instalarse aquí, ¿no? Te das cuenta cuando tienes la magnitud de una feria como esta, con el interés en que estás compitiendo con las mejores ferias del mundo, estoy hablando de Tailandia, estamos hablando de China, estamos hablando de Milán o de High Point en Estados Unidos, nos damos cuenta que somos lo suficientemente fuertes, y no solamente en una sala de exhibición, somos fuertes porque tenemos la materia prima disponible, tenemos diseños vanguardistas, con una cultura quizás internacional, pero con nuestro sello de mexicanidad que nos ayuda mucho, y sobre todo nos dimos cuenta que en precios y en formatos de distribución de empaque, estamos a la par de en cualquier parte del mundo. Me gusta el proyecto porque cuando me platicaste de él me dijiste que la intención principal, el objetivo principal que tienen en la aldea financiera es darle a conocer a la gente que esto es masticable, y que es para todos, que además en un país como México se tiene muy poca educación financiera, se ahorra muy poco, es preocupante, no nada más para nosotros como sociedad, sino también para el gobierno que finalmente es el que tiene que ver cómo le va a hacer, pues para la salud de la gente de la tercera edad, los apoyos económicos, en fin. Creo que si aportamos con un granito de arena al tema de la educación financiera, pues podríamos lograr grandes cosas. Ese es el principal motivo por el cual dije, nos hace falta, hay que echarle ganas a esto. Hay chicas que están ayudando, le digo, sabes que yo la atiendo, y empiezo, tómate las gotitas cada, no sé, yo le hice así, y eso me ha hecho hacer una relación muy bonita con la gente que me sigue, con mis clientes que son mis amigos, en mis páginas sobre todo, siento mucho el cariño, fíjate, para mí es muy importante eso, ese legado del dar, de no nada más voy a ganar dinero con los productos, no, tengo que dar el plus. Hay diversas herramientas, tendencias, tecnologías, y que tenemos que ir con esa tendencia. Yo te diría, por ejemplo, el día de hoy, hay una tendencia a través de la inteligencia artificial que es ChatGPT, y que está revolucionando la forma de comunicación, de atención, de soporte, de atención a clientes, etcétera. Y mal haría yo como empresario, por lo menos, no ver qué está sucediendo con esa tendencia, y valorar si es algo apto para mi negocio. Lo peor que podría hacer es voltear a otro lado y dejar que incluso mis propios competidores fueran los que lo estuvieran aprovechando. O sea, es mi responsabilidad como empresario. Siempre estar en un tema de emprendurismo, siempre tengo que emprender, aunque sea el mejor empresario del mundo, siempre tengo que emprender. Pero un tema de innovación, o sea, cómo innovo, cómo genero a través de ideas innovadoras el cambio en mi empresa. Y si no, podríamos ir a empresas, Kodak, Black Buster, Nokia, etcétera. Empresas que literal, por el simple hecho de no transformarse o estar con ideas todavía de cómo me funcionó los últimos años y así tengo que seguir funcionando, pues simplemente dejaron de funcionar. Yo he venido diciendo en todos mis discursos, porque así lo creo y lo creo de corazón, y creo que nadie me va a dejar mentir, es que Expo Guadalajara es un patrimonio económico de Jalisco, por la derrama económica que genera, porque no es en sí lo que podamos facturar al año, sino que imagínate que por cada peso que se gasta en un evento como ahorita Antat, que es un evento a lo mejor de 20 millones de pesos, la derrama económica más o menos, más o menos 10%, se multiplica por 72 pesos de cada peso invertido. Entonces, hablando que si tienes una Antat en la ciudad, la derrama económica solamente para la ciudad será de 1.400 millones de pesos, sin contar los datos que acaba de dar Antat, que durante su evento se harán negocios por arriba de los 14 mil millones de pesos. Entonces, de ese tamaño es lo que podríamos impactar en la ciudad de los ahorita 23 mil millones de pesos de derrama económica que hace de Impacto Expo Guadalajara. Pues imagínense, si potencializamos más eventos, pues será más derrama económica y con ello más empleos y más desarrollo económico. Uno siempre se debe ir a la industria de crecimiento, porque si vas a una industria que no está creciendo o está en declive, entonces va a haber menos oportunidades. Mucha gente habla de la política de los corporativos, pero hay política porque la gente quiere cuidar lo poquito que tiene. Pero si el pastel se sigue creciendo, 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 ¿qué te importa que tengas este pedacito? Tu oportunidad va a ser mucho más grande. Eso, mira, ahorita hablo de la industria de tecnología y que deberían estudiar, pero un ejemplo así de profesional. Cuando yo entré a Google, yo estaba encargado de crear una herramienta para los clientes más grandes que tenía Google para poder llegar a los datos que tenían en sus cuentas, porque el sistema no se los ofrecía, porque las cuentas eran grandísimas. Y cada día tenía que optimizar el algoritmo que había creado, porque estaba creciendo mucho Google y se iba a caer todo el sistema si no lo optimizaba. Y que un día me habla la gerenta que estaba encargada de las dos cuentas más grandes de Google, y que me dice, Amazon recibió los datos de eBay. Y se me cayó mi corazón en los suelos. Y dije, ¿qué pasó? Entonces voy, vi que había cometido un pequeño error. No había mandado el reporte de eBay a Amazon, pero salía el nombre de eBay y todos los datos junkies que no importaban. Entonces rápidamente arreglé el problema, vi que nomás Amazon había visto que había habido un error. Se los mandé de nuevo a todos los clientes. Hice un reporte de qué es lo que había pasado y qué es lo que estaba haciendo para que ya no pasara de nuevo. Y se lo mandé a la que estaba encargada de mi equipo, Lana. Se lo mandé al gerente de ventas de publicidad. Se lo mandé al gerente de ventas global. Y al CEO, Eric Schmidt. Y pensé, ok, cualquier minuto va a llegar seguridad con una caja. Y nadie llegó. Y esto fue un martes. Y dije, pues mañana me van a correr. Porque esto fue ya un poquito más tarde. Y el miércoles nadie llegó. Pero dije, puede ser que nomás corren los viernes. Entonces déjame empezar a llevarme mis cosas de mi escritorio. Por ser lo fácil. Y nadie llegó el viernes. Y la siguiente semana subí en una reunión con el gerente de ventas globales, o MidCourse Nani. Y al fin de la reunión, le dije, mira, perdón de lo que hice y el error. Y disculpa. Como que se me queda viendo. Y dijo, ah, eso. Dijo, sí, leímos el reporte. Todo está bien. Pero hay que enfocarnos a cosas más grandes. Hay cosas más importantes que eso. Entonces, hablando de esto, de la tecnología y gente. Si entras en una industria que está creciendo, va a haber muchísimas oportunidades. Lo importante es entrar a la industria, entrar a la empresa adecuada, donde te van a dejar aprender y hacer cosas más. Y tú estar encargado desde tu carrera. ¿Amenazas en el ámbito de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que estás viendo? Totalmente amenazas. Pero no amenazas de, nos van a quitar el trabajo las máquinas. Ok. Sí te va a quitar el trabajo la máquina, pero con otra persona. Mira, tú conoces muy bien cómo soy hoy. ¿Qué nivel de automatización tiene cualquier fábrica del planeta? Correcto. Está arriba del 90% de automatización, ¿cierto? El personal, muchísimo personal. Que los puestos de trabajo que se generan en las fábricas, hoy ya son ingenieros. Es correcto. Ya no es gente que está en la línea. Sí, sí, transportando materiales. Quedó completamente superado por la robótica y por la automatización y todo esto. Es exactamente lo mismo. O sea, al final del día, la inteligencia artificial va a absolutamente barrer un montón de posiciones que se entendían intelectuales, se entendían tal, las va a barrer, pero va a ser sustituida por el recurso humano que usa esa herramienta. O sea, lo que es el ingeniero que sustituyó en las fábricas a la mano de obra absolutamente sin educación, que simplemente era el que hacía ese trabajo mecánico, es exactamente lo mismo. O sea, llega ese nuevo trabajador con toda esta herramienta detrás que le lleva a otro nivel de productividad que antes no se tenía. Ese es el punto. O sea, no es la tecnología que te va a quitar el sitio. Te va a quitar el sitio de otra persona que viene con la tecnología. Que sí sabe usar esa tecnología. Yo creo que hacer dinero es un arte, querida. Sin duda, sí, claro. Es un arte. No todo el mundo se le da. No, yo creo que son muchos los artes los que se tienen que conjugar para poder producir el arte de hacer dinero. Y probablemente muchas veces las personas avanzan primero por una conveniencia más que por una convicción. Y ahí uno puede caer en ser esclavo de un vacío, ¿verdad? Hay gente que tiene un millón de dólares en la cabeza pero no sabe hacer la transferencia. La disciplina redefine las matemáticas. Por lo menos es algo que yo he podido comprobar en mi vida. O sea, la disciplina puede cambiar de verdad las matemáticas, ¿no? Y creo que a cada uno de nosotros nos resguarda el oro de nuestro corazón. La creatividad es la forma más infinita de producción de recursos. Ah, que vas a tener que sudar, pedir, rogar, tocar, esperar, tener paciencia, ser flexible, sí. Y no juzgar las ideas y saber que las ideas no nacen perfectas, sino que nacen mutantes, ¿verdad? Y que se van puliendo y que no todas las ideas tienen que ser grandilocuentes. O sea, no siempre te tienes que sentar a pensar en cómo voy a hacer el nuevo Twitter. ¿Cómo voy a ser como Elon Musk? Ya te estás comparando, ya te estás deformando, ya se jodió la vaina, ¿no? Entonces creo que para generar o para multiplicar tus recursos, uno siempre tiene que preguntarse en la más ácida de las honestidades, ¿para qué quiero hacer esto? Si tú ya tienes una empresa, si tú ya tienes un negocio, si tú tienes una start-up, lo primero que te tienes que preguntar y hacer una introspección es ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres tú en la vida? ¿Cuál es tu pasión? ¿Y cómo lo llevas a eso a tu empresa? Porque si tú juntas tu propósito, tu pasión y lo haces un negocio, te acabas de destinar a nunca trabajar, sino a siempre hacer lo que te gusta y lo que quieres. Yo creo que ser razonables en el gasto, uno de los objetivos que tiene Banco de México cuando aumenta la tasa de interés, no es que dejemos de consumir como tal, sino que al estar, ser más caro el dinero, hagamos una selección más adecuada de los bienes y servicios que vamos a adquirir. Por lo tanto, eso haría que la demanda de los productos comenzara a ser gradualmente una disminución y como consecuencia baja la inflación. Yo sé que es difícil, ¿no? Sí, a ver, tenemos que seguir consumiendo. Sí, eso está claro. Pero, por ejemplo, si hablamos en el caso concreto de las pensiones, que se da un efecto que se le conoce día de fiesta. A la gente le llega la pensión y en dos días se la gastó. ¿En qué? Ya no saben ni en qué. Eso es lo que es nocivo, porque propicia un aumento de demanda extraordinario como picos. Entonces estaríamos viendo cada inicio, además un pico, un pico, un pico, un pico por esa situación. Para nosotros, es un tema de realmente, creo que trabajando con nuestros personas, empujando la mejor líderes, creando innovación, organización, creando innovación de la organización a los que les ayudan. Pero creo que la otra parte de la parte, es también practica lo que te presten un poco. Lo que yo he comentado antes, los filipinos de los filipinos son un poco olero de la México. Por un año, así, es un año. Pero en los filipinos, 40% de la vida de los filipinos es LGBTQ. Right. I mean, for us here in Mexico, we're trying, you know, we're I think working in terms of, you know, upping those ratios, but also even just looking at, you know, different, you know, like our gender ratios, too. And how do we really make sure that that is as equal as possible? So I think making a focused effort to make that happen. And for me, too, I mean, here in Mexico, I'll say that a focus of mine, too, is, you know, finding, you know, LGBTQ and female leaders. That's really, I find it's very, it's very easy to find male leaders, but I'm really trying to find, I think, you know, individuals that represent different populations because, I mean, the end day, if you want to set the tone the right way, set it with leadership and, you know, it all kind of trickles down. En la pandemia se dio un fenómeno bien interesante. Al estar cerrados los centros de consumo, los bares, los restaurantes, la gente, en Estados Unidos, la gente fue a comprar sus bebidas, en este caso tequila, pues a tiendas. Entonces compraban a lo mejor un tequila de diferente precio, de diferente calidad, se lo llevaban a su casa o en reuniones con amigos y ahí hacían cócteles. Entonces, eso creó un nuevo hábito de consumo, creó también un aumento en el consumo de tequila en Estados Unidos y todo eso, pues también tiene mucho que ver con lo que me preguntas, porque el hábito de consumo del tequila sí está cambiando a nivel internacional. Sería el ejemplo de Estados Unidos, pero evidente que aquí en México también y en otras partes del mundo. El tequila es una bebida, yo creo que la más versátil, o de las más versátiles, porque te la puedes tomar, bueno, como digestivo, como aperitivo, incluso comiendo. Aquí dice que hasta medicinales, ¿no? Seguramente hace bien con responsabilidad, con un consumo moderado, sí, ¿no? Entonces, bueno, muy versátil y sí, actualmente tenemos copas Riedel, tipo Riedel, es una copa de champaño un poco más corta y ahí es como se invita a que se deguste el tequila, ¿no? Cuando tú tienes la habilidad de construir contenido personalizado para la gente y tienes la tecnología que lo pueda adaptar la persona, yo puedo, por ejemplo, grabar un video y después que una persona que de pronto tenga un nivel de educación primario, pues le puedo ajustar el lenguaje que la persona oiga para que entienda lo que yo dije. Mientras que una persona un poco más educada en negocios, pues puede oír términos un poquito más de negocios y yo no tengo que dedicar el tiempo para hacerlo, la tecnología me puede ayudar a hacerlo. Entonces, imagínate mi habilidad de comunicarme en el tono y en el lenguaje que le sirve a la persona específicamente sin que yo tenga que dedicarle tanto dinero. Oye, ya me interesó para el día financiera. Claro, ¿no? Es buenísimo y para allá vamos. Entonces, eso es uno. Lo segundo es que como la generación de contenido, el costo de generar contenido es mucho más bajo. Va a haber una proliferación de contenido y mucho contenido que desafortunadamente no es de alta calidad. Entonces, ¿qué está pasando? Es mucho más importante tener marcas de confianza que te ayuden a ti a encontrar ese contenido curado. Yo creo que, por ejemplo, la aldea financiera puede ser un ejemplo. O sea, tú estás hablando con personas que tú mismo dices esta persona sabe y tu audiencia puede decir yo le creo a esta persona. Pero si tú no existes y aparecen millones de videos de YouTube, ¿a quién le creo? ¿Cuál oigo? Claro. Entonces, ese es el segundo. Para mí el tercero es, digamos que el tema de, pues, los cambios de hábitos de la gente debido a la tecnología. Y ahí sí no te puedo decir para dónde vamos. Lo único que sé es que vamos. No sé para dónde van las cosas ahí. Y lo cuarto es que con los avances, digamos, de elementos como realidad virtual y metaverso, se están creando nuevas experiencias para las personas. Yo creo que ahí hay una oportunidad enorme en términos de industria para generar experiencias mucho más ricas. Como, por ejemplo, ahorita me estaban mostrando un libro para niños, pero que tiene realidad aumentada. Entonces aparece el dinosaurio ahí en el libro, pero pones la aplicación y te aparece el dinosaurio haciéndola y puedes incluso agarrar un ratoncito. Imagínate ese impacto en la experiencia para los jóvenes, para cualquier persona. Soft skills do get a higher importance. You know, when I was leading product at Tupperware for 20 years, one of the things that we did was we sent our designers and our engineers, actually, anyone involved in product development to cooking school, cooking, cooking school, like where chefs go, that's right. And that's because if we're developing products for the kitchen, it's important that they understand from the from the users point of view what these products are supposed to do. Very smart. ¿Qué te pareció? La verdad extraordinarias las entrevistas que tuvimos, gente que nos compartió conocimiento, que nos compartió inspiración. Espero que así sirva para esta Navidad. Te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor para estas fiestas, que el Niñito Dios te traiga mucha salud, mucho amor, muchas bendiciones para ti, tu familia, tus colaboradores. Te mando un abrazo y te deseo una Navidad, ya lo sabes cómo, con tendencia positiva.